Todo está listo para el nuevo campamento vacacional 2015 por parte del estudio de danza y modelaje Crystal y Gisleine Cobos. El mismo estará iniciando este lunes 2 de marzo de 2015. Las inscripciones aún se están resectando en las oficinas de la ferretería Doctor José Yange, que están ubicadas en la calle José Joaquín de Olmedo, diagonal al Parque Divino Niño. Sobre el curso vacacional conversamos con la directora artística Gisleine Cobos, quien nos indicó de lo que estarán aprendiendo las participantes, horarios, entre otros temas. Escuchemos lo que expresó. Estamos promocionando nuestro campamento vacacional 2015 del estudio de danza y modelaje Crystal y Gisleine Cobos, que bueno, es nuestro segundo curso. El año pasado estuvimos nosotros dictando las clases de danza y modelaje para niñas arenillenses y tuvimos muchísima acogida. Nos presentamos en diferentes ocasiones, en el pregón, en las fiestas de arenillas, en la mini reina. Bueno, y estamos muy contentas de haber trabajado con estas nenas y por eso vamos a continuar con este curso vacacional, que ya lo vamos a iniciar este día lunes 2 de marzo, para niñitas desde los 3 años hasta los 12 años. ¿Qué conocimientos justamente van a recibir? Bueno, nosotros damos lo que es danza referente a coreografías de bailes modernos, tropicales, danza árabe, danza española. Hacemos muchísimos ritmos variados para que la educación en danza sea integral y además damos clases de modelaje de pasarela para que las niñas también aprendan a desenvolverse como modelos para candidatas a reina y cualquier otra ocasión. ¿El curso será dividido en algunos grupos? Sí, así es. Por el momento, gracias a Dios y a la acogida, hemos dividido en dos grupos. El grupo de las más pequeñas, que es de 3 a 6 añitos, de las más chiquitas, y el grupo de más grandecitas, que es de 7 años a 12 años. Vamos a tener el horario de lunes y miércoles, todo el mes de marzo y abril. Así que las invitamos a las niñas arenillenses que quieran unirse a este hermoso campamento vacacional para que aprendan a bailar y a modelar conmigo. ¿Cuántos años ya esta empresa brindando justamente estos conocimientos a la juventud orense? Bueno, nuestro estudio de danza, que lo tengo con mi hermana Christel, estudio de danza y modelaje Christel Islayne Cobos, tiene ya 16 años, gracias a Dios, empezando con nuestra matriz en Santa Rosa, también tenemos en la ciudad de Machala, Pasaje, El Guabo, Guaquillas, Arenillas, y por último hemos abierto también una sucursal en Piñas. Así que muy bendecidos y con mucho trabajo, gracias a Dios. ¿Tenía una buena acogida en el cantón de Arenillas, por parte de los padres? Sí, así es, como le comentaba, bueno, muy agradecida con el local, que aquí nos ayuda el doctor José Llanje, y bueno, también sus hijitas, que son lo más importante para nosotros venir, que son las nenas, a enseñar. Les agradezco muchísimo a los padres de familia, que el año pasado pusieron en mis manos a sus princesas, a sus niñas, y estuvieron muy satisfechos en la clausura, las nenas modelaron, recibieron su diploma, y también presentaron sus coreografías, y bueno, se nota el desenvolvimiento de las nenas. Nosotros hacemos la clausura al final del curso, Dios mediante a finales de abril, y nos presentamos primero la parte de modelaje, las niñas modelan una por una, reciben su respectivo diploma, certificado de que ha aprobado el curso vacacional, y también tienen la parte de los bailes, para que los papitos observen todo lo que han aprendido, en diferentes coreografías. Bueno, las mamitas pueden seguir inscribiéndolas, ¿en dónde pueden tener mayor información, algún número telefónico, página de Facebook? Sí, claro, bueno, como les comentaba, vamos a iniciar el curso este lunes 2 de marzo, para las más chiquititas de 3 a 6 años, es a las 2 y cuarto de la tarde, y para las más grandecitas a las 4 de la tarde, aquí en la calle José Joaquín de Olmedo, diagonal al Parque Divino Niño, en los altos de la ferretería del doctor José Yange, igual aquí pueden venir a inscribirse a la ferretería, o cualquier cosa pueden venir directamente al primer día de clases, así que están cordialmente invitados. También tenemos nuestra página de Facebook, con el nombre de nuestra institución, Crystal y Esleine Cobos Estudio de Danza y Modelaje, o también, si quieren, pueden llamar al convencional 2943-643. También agradeciendo a toda la gente de Arenillas, por el cariño, por el apoyo, y los esperamos en este campamento vacacional 2015.